Pese al estado de emergencia, Villa El Salvador sigue registrando imágenes como estas. Esta vez estamos hablando del cobro de extorsiones a mototaxistas de empresas de telefonía. Pero hay que recordar que hace unos días también fue asaltada un lugar de tienda de zapatillas, también armados los delincuentes y así podríamos enumerar una y otra vez lo que está ocurriendo. Pero estas imágenes dan cuenta de lo que ocurre en la mañana, en la tarde, en la noche. Y Tiffany Tipiani se encuentra en el lugar para a esta hora darnos todos los detalles y saber además, Tiffany, si han sido identificados algunos de estos sujetos en estos puntos. Adelante. Así es, Claudia Pamela, ¿qué tal? Buenos días. Y también a los amigos televidentes, imágenes que han sido captadas por las cámaras de seguridad de la municipalidad de Villa El Salvador. Y vamos a mencionar dos casos. El primero es de un mototaxista que aparentemente se estaciona por una calle, un descampado, y ahí se ubican dos sujetos, dos extorsionadores. Vamos a ver las imágenes, tal vez ahí en pantalla, en la otra ventana, como estos dos sujetos, uno de ellos tiene como tipo una cartilla en la mano, como una lista, y el otro es el que recibe el dinero, un billete es el que recibe. Esto ha sido captado por las cámaras de seguridad, por supuesto, que son monitoreados por el personal de seguridad ciudadana de la municipalidad. Y al momento de, digamos, captar ese momento de flagrancia de estos sujetos, Serenasco hace llamado a la policía, no sin antes continuar con la persecución, es decir, de hacer el seguimiento mientras la policía va en su encuentro para poder intervenir y detener a estos sujetos. Yo me encuentro con el gerente de seguridad ciudadana, Alberto Bertetti, para que nos pueda dar detalles. Estos dos sujetos, que se ven en imágenes, y que han sido, digamos, ya detectados por sus cámaras, ¿fueron detenidos? Sí. Antes de todo, permítame transmitir el saludo de nuestro alcalde, Guido Inigo Peralta, quien es el que preside y lleva adelante esta cruzada contra la criminalidad. Sobre el hecho puntual, quiero manifestarle que con el patrullaje que hacemos acá en cámara, cada uno de ellos hace un patrullaje con las cámaras que tiene a disposición, se pudo detectar días anteriores. ¿Eso es movimientos? Sí, movimientos sospechosos que configuraban una situación de extorsión, por lo cual nosotros comenzamos a hacer un trabajo para precisar y poder solicitar el apoyo policial. Eso sucedió el día 3 del mes, 3 de diciembre, a las 0, 9 y 5 de la mañana, donde ya viendo la configuración de la presunta entrega del dinero y la verificación, como se puede notar en las imágenes, que se estaba prácticamente chequeando, haciendo un chequeo del recibo de ese dinero, ¿no? Es que nosotros llamamos a la de PINCRE, acá de Vía El Salvador, y ellos inmediatamente terminaron y nosotros mantuvimos un cerco y también la fijación de las cámaras. ¿Se ha identificado esos dos sujetos? Sí, se han identificado que son dos ciudadanos extranjeros de nacionalidad colombiana, los mismos que vienen siendo investigados por la Policía Nacional. Ellos fueron directamente a la comisaria, la pregunta está, ¿le han hecho seguimiento a este caso? ¿Ellos permanecen un detenidos? Porque es un hecho que han sido captados de flagrancia. Sí, nosotros hemos hecho un seguimiento hasta el segundo día, por las necesidades operativas que tenemos, nos hemos desvinculado hasta cierto punto del caso, pero tenemos conocimiento que la policía ha seguido haciendo las investigaciones pertinentes. ¿Qué se les encontró en su poder a esos sujetos? Bueno, se les encontró dinero, checklists, listas de personas, de empresas que estaban registradas, celulares y algunas otras especies que no nos han comentado la Policía Nacional. Bien, eso sigue en investigación policial. Pero hay otro caso, compañeras, muy breve nada más, que se trata de que estos extorsionadores ahora ubican, digamos, lugares donde los trabajadores de telefonía o de cobertura de Internet están colocando postes, hacen un seguimiento y el día que van a colocar esa estructura, llegan, los interceptan y les pide un cupo. Sí, esta es una modalidad diferente. Mientras hemos visto que en la anterior habían establecido un punto establecido para poder recibir los cupos, en este no. En este los presuntos delincuentes, extorsionadores, detectaron que días anteriores se ha estado trabajando para la colocación de una antena autorizada por la municipalidad. Han ido a intervenirlos para pedirle el cupo correspondiente. Tal es así que el operador de cámaras detecta una actitud muy sospechosa, ¿no? Viene la moto, se acerca al punto, baja una persona vestido de blanco y un auto negro secuela en el frontis. Entonces, esto nos llamó la atención y apuntamos las cámaras al punto donde pudimos notar y llamamos a la comisaría. Así es como lograron detener a esos sujetos. Vuelvo y repito, hay que ver si es que esta investigación continúa, si estos sujetos tal vez han sido liberados o se mantienen con una detención. Porque, como vuelvo y repito, ha sido captado por cámaras de la municipalidad de Villa El Salvador. Bien, gracias a Tiffany, gracias también al funcionario de la municipalidad de Villa El Salvador. Nos vamos a otro tema, ¿no? A este mensaje que ocurrió ayer... Gracias. Gracias.